El HJC RPHA 70 es un casco deportivo de turismo de la más alta categoría. Este casco es una versión mejorada del RPHA ST. La carcasa está hecha del material pin de HJC, siendo este una combinación de carbono, aramid y fibra de vidrio en múltiples capas. Esto significa que el casco es muy ligero y tan solo pesa 1.350 gramos. El RPHA presenta una visera Max Vision. Viene preparada para lentes de pin lock y estas vienen con el casco. También tiene una visera solar desplegable que ha sido tratada para ser anti arañazos y anti empañamiento. La ventilación está preparada para deportes o turismo y se han mejorado los conductos de ventilación en comparación con los del RPHA ST. El forro es un diseño multicool de HJC, lo que significa que es extraíble, lavable, antibacteriano y regulador de la humedad. El casco está disponible en una amplia gama de diseños desde marcas como Disney, así como de otras con colores y diseños más tradicionales. Podrás encontrar el HJC RPHA 70 en championhelmets.com.